Nidia Caja ya nos había advertido muy, muy temprano por un palo, un paro de colectiveros. Estos colectiveros informales ya están ocasionando caos. Nidia nos informa. Adelante, Nidia. Así es, compañeras. Estamos en la avenida Tupac Abaru, exactamente al frente de la municipalidad de Carabahillo. Ya hace algunos minutos que se han registrado aquí disturbios entre la policía y los colectiveros informales que el día de hoy están acatando un paro. Estamos viendo que han estado avanzando en una especie de caravana, haciendo manifestaciones aquí en la Tupac Abaru y también generando violencia, atentando contra los colectiveros que no quieren sumarse a esta manifestación. Incluso los detienen, les han ponchado las llantas a los transportistas colectivos que no quieren sumarse a esta manifestación. Lo que está sucediendo ahora es que los colectiveros están abordando minibanes para dirigirse a la Plaza 2 de Mayo donde se va a efectuar la concentración y posterior manifestación en marcha hacia el centro de Lima. Lo que vemos aquí es que se está generando mucho caos porque hay personas que obviamente quieren dirigirse a sus centros de trabajo que por esta movilización no están pudiendo hacerlo debido a que esta marcha ha cubierto la mitad. Uno de los carriles de la avenida Tupac Amaru y algunos de los buses han tenido muchas dificultades para poder circular. Claro, aquí hay personas todavía que están esperando para poder abordar algunos de los buses. Vemos ahí en el Metropolitano servicios de transporte público habitual que ya están en este momento sí circulando desde hace algunos segundos nada más ya gracias a que ha llegado personal de la policía para poder resguardar esta zona. Bueno, recordemos que la policía ya había informado que no iban a permitir el bloqueo de las vías pero al menos desde este punto la situación ya se ha tornado un poco más calmada pero lo que anuncian es que se están dirigiendo hacia la Plaza 2 de Mayo donde se va a realizar la concentración de este paro de transportistas colectiveros. Bueno, nos informan también entonces además de esa violencia que se está suscitando en la avenida Tupac Amaru que también hay en otros puntos del RIMAC y de la carretera central. Vamos a ver finalmente cómo responde la policía y también sería bueno conversar con los usuarios. ¿Qué tanto ellos resienten el hecho de que haya un paro de colectiveros? Porque finalmente eso es un transporte totalmente informal al margen de la ley y hay otros mecanismos para poder moverse de un punto a otro. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a estar atentas, Nidia, a lo que nos informes porque entendemos que vas a estar moviéndote en los diferentes puntos y que esto no pase a mayores zonas. Vamos a estar atentas, Nidia, a lo que nos informes